Dos opositores, miembros del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad en Nueva Guinea, fueron condenados por los delitos de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, explica el abogado José Antonio López. Hoy fue la lectura de sentencia de los dos procesados presos políticos, Moisés Pasalinas, concejal de Ciudadanos por la Libertad, y del joven Araldo Manzanares. Fueron condenados a la pena de 10 años y a una multa de 54 mil y pico de Córdoba. Asimismo, fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público. Vamos a hacer uso, abogados defensores del pueblo, haremos uso del recurso de apelación, asimismo lo que la ley nos permite para buscar cómo revertir esta sentencia, ya que consideramos que en el caso de que estamos agarrando el proceso, el caso de estos jóvenes, pues prácticamente ya el juicio, el judicial ya lo había precluido. Los ciudadanos involucrados fueron detenidos el pasado 6 de noviembre de 2021 en su localidad. Sí, es importante dejar sentado que el señor judicial, en fecha, si no mal recuerdo, del 15 de este mes, hubo un cambio de defensa y muy ajustado a derecho. ¿Para qué? Debo reconocer eso, que en el acta el señor juez garantiza el derecho a la defensa y habla de garantías constitucionales. Pero el 16 de este mismo mes, porque el día siguiente era ya el juicio de estas dos personas, pues el señor judicial únicamente no dio lugar y simplemente dijo de que bajo el principio de celeridad, yo quiero dejar sentado que la constitución política de Nicaragua, en su artículo 34, es claro al decir, todo procesado tiene derecho a que se le garantice su intervención y defensa y a contar con tiempo y medios adecuados. Vemos que el señor juez primeramente hace las cosas correctamente, pero en el caso de que ya un miembro de abogados defensores del pueblo va a intervenir, pues el judicial hace caso omiso a este procedimiento y simplemente deja sentado bajo el principio de celeridad. Nunca el código de procedimiento penal va a estar por encima de la constitución política de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.